Hola, C2Goers. ¿Sabías que con el reciente movimiento de concientización sobre la salud mental de los últimos años, la gente está entendiendo cada vez más los problemas de la depresión, la ansiedad, los traumas y otros trastornos mentales? También hay menos estigma en torno a la necesidad de terapia y atención de salud mental hoy en día, gracias a los innumerables personajes públicos que han hablado con valentía sobre sus propias luchas con las enfermedades mentales. ¿Te viene a la mente alguna de tus celebridades favoritas? Aún así, sigue habiendo mucho desconocimiento sobre la verdadera naturaleza de la depresión, la enfermedad mental más común del mundo. Es más, solo quienes la sufren pueden comprenderla realmente. Y es por eso que aquí traemos 10 cosas que solo las personas con depresión pueden entender. 1. Dificultad para comunicar tus emociones. En las profundidades de la depresión pueden residir emociones complejas como la tristeza, la desesperanza, la impotencia, la ira, el miedo, la vergüenza y la culpa. Para otros, la depresión puede manifestarse como una sensación interminable de entumecimiento emocional y desolación. En cualquier caso, expresar tus sentimientos con palabras y comunicárselos a los demás es una lucha constante cuando estás deprimido. Sobre todo cuando tus seres queridos te preguntan cómo te sientes o cómo estás, porque sospechan que algo va mal. No quieres que se preocupen, pero cuando estás en las garras de la depresión, no sabes qué decirles y tampoco cómo hacerlo. 2. La culpa por no tener una buena razón para estar deprimido. ¿Por qué estás deprimido? ¿Qué tantos problemas tienes tú como para estar deprimido? ¿Esto te suena familiar? Quizás una de las cosas más difíciles de tener depresión es el dolor de ser incomprendido o juzgado. ¿Estás de acuerdo con que la depresión tiene que tener una razón tangible? Aunque entiendes que la depresión es algo que afecta a personas de todas las edades, sexos, etnias, clases y entornos sociales, no puedes evitar sentirte culpable cuando los demás te juzgan por no tener una razón suficientemente buena para estar deprimido. 3. El enfado de que siempre te digan, lo entiendo. ¿Te cuesta creer cuando alguien te dice que entiende por lo que estás pasando? Otra cosa de la que no se habla lo suficiente cuando se trata de la depresión es de lo frustrante que puede resultar que los demás te digan constantemente que te entienden, cuando en realidad lo único que quieres hacer es decirles que a menos que ellos mismos hayan sido diagnosticados con depresión, no, en realidad no te entienden. El mero hecho de que alguna vez se hayan sentido muy tristes o de que una vez les ocurriera algo terrible no significa que sepan lo que se siente al padecer una depresión clínica. 4. El dolor por perder el amor y la pasión por la vida. ¿Cuánto hace que no agarras un pincel? ¿O hace cuánto que no punteas una melodía? La Asociación Estadounidense de Psicología afirma que el rasgo definitorio de la depresión clínica es una marcada disminución del interés o el placer en todas o casi todas las actividades. En pocas palabras, esto significa que cuando se sufre de depresión es difícil encontrar la alegría o el disfrute, incluso en esas aficiones y actividades que antes tanto te gustaban. La depresión te hace perder la pasión por vivir, hace que ya no te sientas motivado para hacer nada y por eso te roba hasta el más simple de los placeres de la vida. 5. La frustración por no poder simplemente salir de ella. ¿Escuchaste alguna vez que unos días de descanso y relajación pueden curar la depresión? Una de las muchas razones por las que la depresión es una enfermedad mental tan devastadora es que mucha gente no comprende realmente su verdadera naturaleza. Piensan que las personas deprimidas pueden simplemente espabilar y salir de ella, o que solo necesitan pensar de forma más positiva. No hay ningún interruptor incorporado para apagar la depresión. Tus sentimientos son tan reales como los sientes. No estás obligado a sentirte de otra manera solo porque los demás no sientan lo mismo. 6. El deseo compulsivo de autoaislarse. ¿Por qué los terapeutas enfatizan en la importancia de que aquellos que luchan con la depresión tengan un buen sistema de apoyo social? Aunque entiendes la necesidad de estar rodeado de seres queridos que te apoyen, la verdad es que cuando estás deprimido probablemente sientas un deseo compulsivo de aislarte de los demás. Sin energía ni motivación para participar en interacciones sociales, tiendes a preferir el aislamiento. La dificultad constante para comunicarse y encontrar placer en las cosas te lleva a lidiar con sentimientos de baja autoestima e infravaloración. Hablar con las personas y mantenerse en contacto a menudo puede ser abrumador si estás luchando contra la depresión, lo que desencadena la necesidad de alejarse de la sociedad en general. 7. Las personas piensan que la depresión es lo mismo que la tristeza. La tristeza es parte del espectro saludable de las emociones humanas, y en realidad es bastante normal sentirla de vez en cuando. La depresión, por otro lado, es una enfermedad mental grave y debilitante que necesita ser tratada con ayuda profesional y terapia. La tristeza y la depresión no se parecen en nada, y sin embargo algunas personas simplemente no parecen entender la diferencia. Esto a menudo puede ser muy frustrante, especialmente cuando otros menosprecian y califican lo que estás sintiendo como simple tristeza, y te dicen que no pienses en ello. 8. Las personas no entienden que las enfermedades mentales son reales. Muchas personas todavía parecen pensar que la depresión es una elección, y que las enfermedades mentales no son reales. Pero el hecho de que no haya manifestaciones físicas visibles no significa que el sufrimiento que sientes no sea real. No está solo en tu cabeza. Si eres capaz de sentirlo, entonces es muy real. Cuando otros minimizan su importancia, a menudo te hace sentir como si estuvieras haciendo algo mal. Como resultado, incluso puedes optar por guardar silencio al respecto. 9. Las personas piensan que la depresión es igual para todos. La experiencia de un trastorno mental es diferente para cada individuo. La depresión no se manifiesta de la misma manera en todos. Algunas personas pueden dejar de comer y tener dificultades para conciliar el sueño, mientras que otros podrían comer y dormir en exceso. Algunas personas tienen depresión de alto funcionamiento y puede que parezca que no están lidiando con nada en absoluto. Y para otros, la depresión puede obligarlos a quedarse en la cama todo el día sin hacer nada. Sin embargo, todas las experiencias de la depresión son igual de válidas. 10. Aprender a celebrar las pequeñas cosas. Por último, pero quizás lo más importante, cuando sufres de depresión, incluso las victorias más pequeñas merecen ser celebradas. ¿Saliste de la cama hoy? ¿Sonríe? ¿Tuviste una breve conversación con alguien? ¿Te tomaste el tiempo para peinarte o tomarte un baño hoy? Felicítate mentalmente. Estos son logros muy importantes para alguien con depresión. Pueden no significar mucho para otras personas, pero para ti que luchas contra esta enfermedad mental a diario, estos logros suponen la diferencia entre un día malo y uno bueno. Y son estos días buenos los que te recuerdan por qué debes seguir luchando y por qué es tan importante seguir adelante. Es importante recordar no permitir que otros dicten cómo debes sentirte. El hecho de que otros no sientan lo mismo no hace que sea menos real. No es necesario ocultarlo o forzarte a cambiar estos sentimientos. El simple hecho de que lo sientas es motivo suficiente para validarlos. Si estás lidiando con la depresión o cualquier otra enfermedad mental, debes saber que siempre hay esperanza y que algún día las cosas irán mejor. Buscar ayuda profesional puede ayudarte a emprender el camino hacia la mejoría. También te recomendamos que veas este video con 8 cosas que la gente con depresión quiere que sepas y su segunda parte, que pueden ayudarte a comprender un poco más la depresión, tanto si la estás pasando tú como un conocido. En ese caso, también hicimos este video sobre cómo ayudar a un amigo con depresión. Por favor, siéntete libre de compartir cualquier pensamiento que tengas y deja un comentario sobre tus experiencias con la depresión si quieres. Si sientes que este video te aportó algo valioso, te pedimos que nos apoyes con un like y compartiéndolo con un amigo. Suscríbete a Site2Go para seguir aprendiendo más sobre ti mismo y sobre los demás. Y como siempre, gracias por vernos.